Cansado Fui con mi ramito aquí, de color verde nido Mi noche fue más que un trompo baile y perdí casi un kilo Baile con chicas que estaban muy bien, que aún no le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un chico fenomenal Como palomas a mi alrededor, las vi revolotear Aquella noche yo fui el cazador y dueño del palomar Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada El caso fue que las hipnoticé con una sola mirada ¿Y qué iba a hacer? Me dejaba querer que siguieran todo Y si bien después con las aras de un juez las miré de reojo Y baile con chicas que estaban muy bien, que aún no le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un chico fenomenal Y ya son las tres, estoy solo en el bar Camarero, otro wiki Haga el favor, quiero continuar, aunque yo no estoy triste Quiero otra vez poder fabricar los mejores en los sueños Puedo pagar un obrero, yo soy, otra copa y me marcho Baile con chicas que estaban muy bien, que aún no le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un chico fenomenal Y baile con chicas que estaban muy bien, que aún no le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un chico fenomenal La, 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 la Gracias por ver el video.